A él se le compuso una coronilla en base a las oraciones que contienen su medalla. Esta coronilla consta de nueve cuentas, la medalla de San Benito y una cruz. Las nueve cuentas están divididas en grupos de tres. Seguidas y luego cada tres por un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, se finaliza con una oración, las lecanías de San Benito y la petición final de la gracia que estamos pidiendo a través de la corona. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu propio veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu propio veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu propio veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu propio veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas, bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas. Bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas. Bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Que la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. No me persuadas de cosas vanas. Bebe de tu mismo veneno, va de retro Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Padre eterno, en unión con tu divino Hijo y el Espíritu Santo, y a través del Inmaculado Corazón de María, yo te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos, los espíritus malignos. Arrójalos a los profundos abismos del infierno, y déjalos ahí por toda la eternidad. Oh Padre eterno, concédenos el reino del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Yo repetiré esta oración, por puro amor, con cada latido de mi corazón, y en cada uno de mis suspiros. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de petición Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas, oh patriarca de los monjes, Mira desde el cielo, la viña que plantó tu mano, multiplica el número de tus hijos y santifícalos. Protegue de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres, por los moribundos, y por nosotros que somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros, en aquella hora, suprema las acechanzas del demonio. Aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos. Es momento de hacer nuestra petición. Oh Padre eterno, te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos, los espíritus malignos. Arrójalos a lo profundo del infierno y déjalos ahí por siempre. Amén. Finalizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los símbolos de la medalla de San Benito En el frente muestra al Santo, de pie sosteniendo una cruz en una mano, y el libro de su regla en la otra. A cada lado están las palabras, cruz patris benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Bajo sus pies están las palabras, ex es en Casino, del Santo Monte Casino, 1880. En este año, en el que la Orden de San Benito conmemora 1400 años desde su nacimiento, la medalla recibió una bendición jubilar especial. Inscrito en el círculo que rodea la imagen de San Benito están las palabras, Jesu in obitu nostro presentia numiamur, que la presencia de la cruz nos proteja a la hora de la muerte. Al otro lado de la medalla, se refiere al poder en contra de los malos espíritus. En el centro de la cruz, San Benito amaba la cruz, confiado en que en ella Jesús venció el poder del mal y todas sus consecuencias. En el brazo vertical de la cruz contiene cinco letras, C, S, S, M, L. Crux Sacra Sid Migilux Que quiere decir, que la Santa Cruz sea para mí una luz. El brazo horizontal de la cruz también tiene cinco letras, N, D, S, M. Nunquam Draco Sid Migilux Que el demonio nunca sea mi guía. Las cuatro letras grandes de los anglos de la cruz, C, S, P, B. Crux Sancti Patris Benedicti Quiere decir, la cruz del Santo Padre Benito. Rodeado la cruz en el margen derecho, están las letras, V, R, S, N, S, M, V. Va de retro Satanás Nunquam Saude Migilva Que quiere decir, apártate de mi Satanás Nunca me sugieras pensamientos vanos Alrededor del margen izquierdo del círculo Están las letras, S, M, Q, L, I, V, B Que significa, las bebidas que tú ofreces son malas Bebe de tu mismo veneno En la parte de arriba del círculo Está la palabra Pax Que es igual a paz La cara de la medalla con la imagen de San Benito Puede tener algunas variaciones De acuerdo a las ediciones Pero las letras Deben tener El mismo significado En cada una de las ediciones Gracias Por escuchar y compartir Nuestras oraciones Dale dedito arriba Comenta Comparte Suscríbete Dios te bendiga